Hola, ¿cómo están? Traigo otro video de EBT y PBT, la tarjeta y el anuncio de este mes de marzo para las fechas de allotment que usted va a recibir, ¿verdad? Los beneficios que va a recibir en su tarjeta. Ahora, otra vez, este para el mes de marzo y hablo de la tarjeta EBT y las fechas que usted debe recibir sus beneficios a tiempo, ¿verdad? En su tarjeta. Ok, pero antes de empezar, por suscribirse, ponga un like, porque si ponga un like, a mí me pagan para hacerles más videos a ustedes. Y como ustedes ya saben, ustedes pueden ganar dinero gratis, comida gratis y muchas más cosas, como más información hasta desempleo, ¿ok? Y no se olviden, miren la descripción abajo, porque ahí tengo muchas más ofertas, como ustedes pueden ganar dinero gratis y descuentos de comida también, ¿ok? Entonces, recuerden, ustedes ganan dinero y yo también agarro dinero. Y si, por favor, pongan un suscríbete y pongan un like, pueden. Y si realmente les gusta mi nuevo look, pongan un like, porque ojalá me puedan ganar más fans, ¿verdad? Y si no les gusta, me pueden aconsejar a qué tipo de estilo que ustedes quieran ver, porque ya saben que tenían un flow. Pero como ya pasó mucho tiempo de coronar el vino, tengo que cortar un poco, ¿verdad? Miren este video también que lo voy a poner en el futuro. Pero para empezar este video, vamos a hablar del mes de marzo y las fechas que deben depositar su dinero, ¿verdad? Para que ustedes tengan que estar conscientes y saber a qué fecha deben depositar dinero, para si no se pierde su dinero. Y si se pierde dinero, usted puede llamar para que se le puedan depositar a tiempo o en el futuro de lo que usted está perdiendo, ¿ok? Para empezar, el estado de Alaska va a ser marzo 1 al 10, el estado de California va a ser abril 17, Colorado de marzo 7 a 12, Washington, D.C. de marzo 10 a abril 4, marzo 10 y abril 3, Hawaii de abril 12, Illinois de marzo 23, Indiana de marzo 5, Iowa de marzo 10, Kansas de marzo 15 a 24, Maine de marzo 10, Maryland todo el mes de marzo, Montana de marzo 2 a 6, New Jersey de marzo 1 a 5, Rhode Island de marzo 4, Vermont de abril 15, Virginia de marzo 16, Washington todo el mes de marzo, West Virginia de marzo 4, Wisconsin de marzo 20 y Wyoming lo están haciendo por su apellido, entonces A al D va a ser marzo 2, acá va a ser marzo 3, L a R va a ser marzo 4, S a Z va a ser marzo 5, ¿ok? Ahora, esas son las fechas para marzo que van a estar depositando a su tarjeta, ¿verdad? Y si no van anunciando su estado, espere que en el próximo video lo van a anunciar más estados, pero no tienen que decir en qué fechas, ¿verdad? Pues no lo anuncié en este video, pero cada mes todos los estados van a recibir su depósito, ¿ok? Y si su estado dice todo el mes de marzo, quiere decir que no hay fecha para ese estado, solo quiere decir que se lo pueden depositar en el principio o en el final, ¿ok? Así, unos todos están trabajando por el sistema, pero no se preocupe, usted tiene que tener dinero, y si no lo ha recibido, llame para que se lo puedan depositar, ¿ok? Y otra vez, ahora, como han visto mis videos, ustedes saben que yo hago noticias y hago anuncios para informarles de ustedes lo que está pasando, y ustedes ya deben saber que años de 0 a 6 ya pueden aplicar por una tarjeta de EBT o de PBT, y pueden dar un dinero, una tarjeta para ese niño. También, si usted es estudiante de un colegio, puede aplicar para el EBT regular, y le van a dar una tarjeta también, ¿verdad? Todo esto vale como $234 dólares al mes, depende de los estados, y ese es el máximo, más los 15% que le están agregando por el nuevo estímulo, ¿verdad? Entonces, otra vez, aplica si pueden aplicar, y si usted ha sido afectado del programa, ha sido afectado de la tormenta de ahorita en invierno, como el estado de Texas, usted puede, y está en el programa de WIC, usted puede llamar para que le puedan regresar el dinero que usted perdió, o la comida que usted perdió por la tormenta, ¿verdad? Entonces, ese es el dinero gratis que usted puede recibir, más que todo lo que perdió si usted fue afectado por la tormenta, pero ahorita les digo que si hay ayuda, y usted sí puede aplicar para que le regresen el dinero, ¿verdad? Y otra vez, por favor, suscríbanse, pongan un like, porque otra vez, ojalá le gusten el pelo, es un mohawk, pero si no, me lo corto y hago otro video para que ustedes también puedan poner otro like, ¿ok? Entonces, muchas gracias.